¡Cucú! ¿Se puede? Que hoy estoy otra vez aquí, en el Bermúdez de Nipace, vamos a ver lo que se cuece. Gustavo, un antiguo compañero de Nueva Alcarria, ¿qué tal estás pasando estos días de fiestas? Como todos los años, por la noche, por la mañana y un poco menos por la tarde, pero bien. Bueno, esperando la lluvia, como siempre, a ver si nos aguanta el viernes, el sábado, que parece que está complicado, pero siempre es lo habitual. Nosotros, cuando éramos jóvenes, decíamos que sacábamos al concejal de festejos en procesión para que no lloviera, pero no había manera. Planelles era el que decíamos entonces. Ahora ya, eso ha cambiado mucho. Jaime, no te podías perder el Bermúdez Solidario de Nipace, ¿no? Eso es, es un acontecimiento importante para la ciudad, se reúne mucha gente, venimos a pasarlo bien y además por una buena causa y ayudar a la gente que lo necesita. Cristina, tú tampoco te podías perder el Bermúdez de Nipace, ¿no? Por supuesto que no. Hemos salido de trabajar directos aquí, al Bermúdez Solidario. ¿Y qué tal te lo estás pasando? Maravilla, es un gusto poder estar disfrutando de música, un Bermúdez y colaborar con la Asociación de Niños con Paralisis Cerebral de Guadalajara. Vente para acá. Voy a importunar a este grupo de señoritas. Hola, ¿qué tal lo estáis pasando? Muy bien, muy divertido esto del Bermúdez Solidario. ¿Venís todos los años? Yo sí. Tantos días, este es el tercero que vengo, normalmente vengo uno, pero me gusta tanto que este año es repetido. ¿Cómo que usted ha venido por aquí? Hemos venido a ver a Adolfo, que es compañero nuestro de inglés. Es el cantante del grupo, ¿verdad? ¿Y me podrías definir esta fiesta en inglés, ya que estás aprendiendo? Sí, es muy hermoso y hay muchas personas y me gusta esto. ¡Fenomenal! ¿Qué es lo mejor de Guadalajara de estas fiestas? El aperitivo, lo mejor de Guadalajara de estas fiestas. Te vuelves a reencontrar con toda esta gente que todo el invierno les ves y salimos como champiñones. A ver cómo te lo comes. José de Lucas, de Estudio 80. Hoy no he podido cantar con vosotros, pero mañana, como lo prometido es deuda, me subiré. Mañana te toca cantar, te toca hacer de Alaska, además, tú verás. Pero no digas la canción, vamos a sorprender a la gente. ¡Gracias!